Voy a narrar estos versos que le compuse a un amigo Agustín, ese es su nombre, Hernández Ortiz de apellidos Nació en Iguala, Guerrero, municipio muy conocido Se lo trajeron muy chico a los Estados Unidos En California creció, este muy querido amigo Le echó ganas al estudio, hasta ver su sueño cumplido Cortando y juntando nuez, no se rajó desde niño Nunca le sacó el calor, al frío ni a lo que había Con apenas dieciséis, fue cadete de policía Sus padres muy orgullosos de ver a su hijo graduado Allá en Chico, California, Universidad del Estado Hernández, digo a su padre, contigo quiero tomarme un trago Así suena, comando veinte, al mando de Bertín Carreño Jr. ¡Eso! Tengo más de veinte años De vino no probar ni gota Así le contestó su padre Pero te acepto una copa Como dos grandes amigos Brindemos por tu victoria Qué triste casualidad Coincidencia y desatino Ya se estaba despidiendo Se acabaría su destino Las horas tenía contadas Terminaría su camino La muerte ya lo rondaba Le truncó todos sus sueños Febrero dos mil veintiuno Muy tristes fueron los hechos Murió de una enfermedad Se estremeció el mundo entero Aquí se acaban los versos De un amigo sincero Apodado como el Tingo Siempre lo recordaremos Aquí seguimos pidiendo Que Dios lo tenga en su reino